Buenas noches, ahora sí. Bien, vamos a continuar. Entonces, estábamos en el concepto de flujo, ¿cierto? A lo que es el concepto de flujo, vamos a continuar con esa situación. Vamos a rayar hoy y a generalizar esas ideas y vamos a llevarlas hasta el concepto que nos interesa a nosotros, que es el concepto de la ley de Gauss. ¿Listo? Vamos a salir al concepto de la ley de Gauss. Está bien. Preguntemos. ¿Lujo? ¿Qué es lujo? ¿Qué es lujo? ¿Líneas de qué cosa? ¿Líneas de campo? ¿Y un campo de qué tipo? Vectorial. ¿Y un campo vectorial? ¿Listo? Entonces, nosotros ya hemos definido el flujo como la magnitud del campo junto a la magnitud del área, ¿cierto? ¿Sí estamos? Bien. Esto es para un flujo sencillo donde es posible que este... pues, el área sea una región conocida, sencilla de trabajar, es particularmente un plano, una estructura pues sencilla. ¿Sí estamos? Pero puede ser que la región del espacio que nosotros queramos estudiar sea una región completamente irregular. Es decir, que no tenga una geometría definida sencilla. ¿Sí estamos? Entonces ahí uno ya puede, de alguna forma, definir el flujo de una manera un poco diferente. como entonces pongan que la región del espacio es esta. ¿Estamos? Entonces tenemos esa región del espacio. ¿Es posible que tengamos esto en un espacio R3? ¿Cierto? Zeta. YX. Y... ¿Por qué se mueve? Y... ¿Ya? Tenemos esta estructura. No sé si ustedes notan, pues, esa figura... pues, es una geometría rara, ¿no? No es una geometría típica, no es una geometría convencional, pero nos pide calcular el tubo a través de esta región del espacio. ¿Estamos? ¿Puede ser que el campo esté pintado en una... o tenga una dirección privilegiada? ¿Podemos decir, por ejemplo, que el campo puede tener esta dirección? ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, si nos piden calcular el flujo de ese campo a través de esa región del espacio, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿No tenés que saber que el espacio ya no es convencional, ¿no? Ya no tiene una forma regular definida. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Encerrar en una región conocida? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa deberíamos hacer? ¿Dividirla en qué? ¿Dividirla en pedacitos? Estamos en lo que uno llama los famosos diferenciales. Es decir, tomar pequeños pedazos de área, obviamente con sus correspondientes, ¿qué? Vectores unitarios, ¿sí estamos? O vectores normales a la superficie. No sé cómo pintar este, no sé si sea así. Podría ser. Entonces, el vector normal de área, y por acá debe haber un vector de qué? De campo. ¿Cierto? Este es un campo B. Entonces, para cada... Incluso creo que lo puedo escribir así, ustedes no se han asustado. Aquí hay un diferencial de área, y hay una línea de campo vectorial, por aquí puede haber, no sé, por acá otro diferencial de área. Esto, no puedo poder decir esto. Y definitivamente debemos tener también una línea de qué? De campo por acá. ¿Sí estamos? Cada diferencial de área va a generar un qué? Un flujo. ¿Sabes? Recuerden un pequeño flujo. Entonces, uno puede determinar cuál es el flujo total. Entonces, ¿cómo es nuestro diferencial de flujo? Un pedacito de flujo. Va a ser igual a qué? Al campo, cualquiera que sea, punto K. El diferencial de área. ¿Sabes lo acuerdo? Recuerden que para poder averiguar el flujo neto sobre el sistema toca sumar sobre todo los qué? Sobre todo los diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo presente que los diferenciales son áreas que tienden a dónde? ¿Que tienden a dónde? A cero. Que tienden a cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como los diferenciales tienen a cero, pues la única forma de sumarlos todos es haciendo qué? Una integral. No voy a definir ahorita con el límite y la sumatoria, aunque obviamente eso deriva de eso. ¿Estamos de acuerdo? Cada una genera un un micro flujo, digamos de alguna manera. Entonces, yo puedo decir que el flujo va a ser igual a la integral de B junto a qué? De A. ¿Estamos de acuerdo? Donde B no es la velocidad, ¿no? B es qué? Un campo. Cualquiera que sea. Yo lo llamé B, pero representa un campo vectorial, estrictamente. Puede ser un campo de velocidades, puede ser un campo eléctrico, puede ser un campo gravitatorio, puede ser un campo ¿qué? Magnético. Si estamos, le podemos medir ¿qué? El flujo. ¿Sí estamos? Entonces, obviamente, si esto es una superficie que es completamente ¿qué? Cerrada. ¿Cierto? Porque aquí se ve así, pero podría ser como una especie de que, de nuez, una cosa así que está ¿qué? Cerrada. Entonces, uno haría una integral ¿qué? Cerrada. ¿Estamos? O sea, uno puede hacer una integral abierta así, o uno puede hacer una integral ¿qué? Cerrada. Depende de las características que tenga mi superficie. El caso de cierto es que lo que hay que hacer es una integral. ¿Estamos de acuerdo? Hay que hacer la integral de superficie para calcular el qué? El flujo a través de esa superficie. ¿Qué tiene pequeñas superficies o pequeños diferenciales de superficie? Este es el criterio más sofisticado del flujo. ¿Cierto? Que es un criterio estrictamente diferencial. Es una cosa vectorial, ¿no? O sea, que es una ecuación de esas de cálculo multi-enredado sospechoso que ustedes llaman o cálculo vectorial porque no depende. ¿Sí estamos? Es una expresión de tipo vectorial. Integral cerrada de punto de A. Eso es lo que uno denomina flujo. Pregunto, ¿hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Sencillo? Es fácil, ¿no? No tiene gran problema. ¿Qué reza la ley de Gauss? ¿Qué reza la ley de Gauss? ¿Qué dice la ley de Gauss respecto al flujo? ¿Quién me recuerda? ¿Cómo? No. ¿Es constante en la superficie? No. ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿El campo que tenemos que prohibir en relación al campo que salió? No. Porque si eso fuera así, ¿cuánto sería el flujo? ¿Qué dice Gauss? Gauss dice, mire, he encontrado una relación matemática que relaciona el flujo de campo eléctrico, particularmente la ley de Gauss habla del campo eléctrico, ¿no? Esta es una expresión de flujo para cualquier tipo de campo, pero para la ley de Gauss nosotros usamos el campo que, eléctrico o el campo gravitatorio, porque también se puede usar para el campo que, gravitatorio o gravitacional, ¿estamos? Entonces, lo que no dice es esto, o lo que dice Gauss. Lo que reza la ley de Gauss es lo siguiente, lo que reza la ley de Gauss es, que la integral cerrada de E punto de A es un flujo ¿no? Es un flujo de qué? De campo eléctrico, ¿estamos? Entonces, la integral cerrada de E punto de A va a ser igual a una cosa que él denomina la carga la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Entonces, miren, partiendo del concepto de flujo de la clase pasada, que lo partimos desde la mecánica de fluidos, ¿estamos? Entonces, nosotros podemos deducir o llegar a la expresión o comprender por lo menos la expresión de la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss es que la integral cerrada de E punto de A que es el flujo es igual a la carga encerrada dividida entre epsilon que sub cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo neto no es cero. ¿Estamos de acuerdo? El flujo no puede ser cero. ¿Y eso que la superficie es qué? Cerrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la superficie es cerrada no necesariamente el flujo es qué? Cero. De hecho, él encuentra una cosa interesante y él encuentra que el flujo de una superficie cerrada para un campo eléctrico es proporcional a la carga que esté qué? Es cerrada. O lo que llaman los expertos es proporcional a la fuente. ¿Estamos? Es proporcional a la qué? A la fuente. ¿Estamos? O sea, que le puedo escribir esto así también si quieren. Flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub cero ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo una carga positiva lo que quiere decir es que el campo eléctrico producido por una carga o el flujo mejor producido por una carga esto que estoy pintando punteado es el área o la superficie que encierra a la carga. ¿Estamos? Eso es lo que denominan la famosa superficie gaussiana. ¿Estamos? La superficie gaussiana es una superficie que encierra el objeto que yo quiero estudiar en este caso esta carga positiva. ¿Estamos? ¿Esa superficie de qué tipo es? ¿Qué es esa superficie? ¿Qué es? ¿Qué objeto es? Es una esfera. ¿Está de acuerdo? Es una esfera entonces nos interesa la superficie de esa qué? De esa esfera. ¿Estamos? Eso es lo que nos interesa. Entonces, evidentemente este objeto produce líneas de campo ¿cómo? De manera radial. ¿Sí? Son líneas de campo que salen. ¿Estamos de acuerdo? Son líneas de campo que salen. Entonces, miren que lo que está diciendo es que el número de líneas de campo que atraviesan esa superficie dependen de la fuente. ¿Dependen de qué? De la carga eléctrica que usted tenga ahí metida. Si la carga es pequeña ¿el flujo es qué? Pequeño. Si la carga es grande ¿el flujo es qué? Grande. Quiere decir que si la carga es pequeña el número de líneas es poco pero si la carga aumentando entonces se van no sé como aumentando la densidad de líneas de campo pues se proporciona la carga que se inserta. ¿Es parecido a lo que ocurre con qué? ¿Con la tensión y la corriente? ¿Cómo es eso? Si yo aumento la tensión la corriente aumenta. Si yo aumento la tensión la corriente aumenta. ¿Es inmensamente proporcional? Sí, a mayor tensión menor corriente. ¿A mayor tensión menor corriente? No. Ah, nunca me ente dicen aquí. Ya me volvieron loco con la ley de Ohm. Ya no sé si la ley de Ohm es cómo funciona. No tengo idea. Mayor corriente menor tensión. Ah, que a mayor corriente menor tensión. Esto está bueno porque esto parece un simposio un coloquio de epistemología y filosofía de la ingeniería eléctrica. ¿Cierto? Claro. Entonces ahí está la discusión de si que a más corriente más voltaje bueno, como lo llamen ustedes ¿o no? Que a mayor voltaje menores corrientes. Claro. Es que está hablando de distribución. Está hablando de la porción. Pero si tiene una resistencia o sea eso del voltaje está subiendo la posibilidad de proporcionar. Pero en tus lineales pasen los lineales pasen directamente el profusional. Hacen directamente el profusional y ya. Eso no tiene exclusión. Señor. Bueno, muy bien. Claro, pues depende de qué están pensando pensando en lo que es la ley de Ohm entonces eso como que es directamente proporcional, ¿no? Entonces que más voltaje entonces más corriente y bla, en la ley de Ohm. Ya si de pronto ustedes van a otra ley que yo no conozco seguramente pues allá pasaron otras cosas. ¿Estamos o no? Ya ahí sí depende de la víctima. Bueno, muy bien. Pero no, yo me refiero a una idea estrictamente o a un concepto de flujo. De flujo. Por ejemplo. ¿Un objeto que emite algo y que lo miramos pasar? Por ejemplo, ¿será que una aspersor o una llave de esas para regar plantas el flujo será directamente proporcional a la fuente? Ahora la pregunta es ¿qué es la fuente? Pues aquí la fuente es carga eléctrica. Coulomb. ¿Cierto? Generan las líneas. Ahí cómo se medirán las líneas. ¿Se va a entender? Algo, no sé si me va a entender. Entonces uno dice bueno, sí, pueden ser metros cúbicos ¿por qué? Por segundos. Si estamos metros cúbicos por segundos. O sea, metros cúbicos de agua que pasan por esa superficie. Entonces, ¿cómo caracterizará uno la fuente? Uno dice ¡Ah, la fuente! ¿Cómo es la fuente? Los metros cúbicos son de una gente ¿Ah? No sé de la cantidad de agua que sale y está No, no, sí, sí son metros cúbicos sobre ese número. ¿La fuente sería quien impulsa ese agua por esa superficie? La fuente es ese ente que impulsa el agua o sea, puede ser un motor puede ser asociado a una magnitud podría seguramente ser asociada a la potencia del motor alguna cosa así como para poder caracterizar lo que es la llave como tal ¿Sí? La fuente que emite esa cantidad de agua ¿Sí estamos? Bien ¿Qué pasa con la ley de Gauss? ¿Por qué es útil? Porque funciona muy bien con simetrías ¿Sí estamos? Y permite calcular campos eléctricos de una manera bastante que sencilla Muy sencilla comparada con las técnicas que hemos usado Lamentablemente la ley de Gauss es si bien es buena en muchos casos da los campos ya aproximados o sea, ya con supuestos ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí está? Entonces es siempre usando simetrías Entonces, por ejemplo lo reto lo reto vamos a ver si comprenden el asunto les doy no sé cinco minuticos para que miren si partiendo de esta expresión de la ley de Gauss de que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre F y no sub cero ¿Sí? A ver si ustedes son capaces de demostrar que una carga puntual encerrada produce un campo eléctrico como lo indica la ley de Coulomb es decir si pueden demostrar que el campo eléctrico producido por una carga puntual es E-K Q R cuadrado en la dirección de R-Q unitario deben tener presente una cosa no sé si ustedes notan acá pero como aquí hay un producto punto pues encontrar expresiones vectoriales no aguantan ¿Eso qué quiere decir? que entonces con la ley de Gauss lo más que podemos averiguar decentemente es la norma de nuestro vector ¿Sí estamos? Entonces demuestren que el campo eléctrico producido por una carga puntual que está encerrada por una superficie esférica el campo producido es de esta forma un minuto para ganar y buena suerte Juli Pintero ya sí sé como contra mí no suerte a todos hoy ya subí algunos videitos ¿no? y es que ya como lo prometido es deuda ahí conseguí un PC y ahora sí hay tiempo de subir estaban están apretos con mi PC ni hay problemas serios de disco uno que sea ya saben que cuando eso se da ya tocas que no, o sea no, se dañó físicamente no, o sea se dañó físicamente el problema es que la RAM también murió así que ya opté por comprar otro computador teniendo presente que mi computador blanco tenía fallas como que el disco duro ya no sirve fallas como que la RAM ya no sirve fallas como que la pantalla estaba oxisa fallas como que tenía siete años de guerra y se merecía respeto al hombre que se en la sepultura ya se la dimos estamos muy bien ya era decente que el tipo se comprara un computador no para que por eso que eso que tiene que ver de hecho creo que la nota fue como muy elevada ahora con un computador nuevo estaría inspirado ahora sí que me va a inspirar completamente a poner cincos a la lata al bajo se queda así quieto como pasó Martínez listo listo yo voy mi hermano ya recudí los ejercicios ahora sí gente desesperada por entrar de ejercicios no 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 Gracias.